Hola a todos, bienvenidos a un pequeño tutorial en donde les voy a enseñar a activar las actualizaciones en el antivirus Note32 versión 5. Bueno, acá tengo corriendo una máquina virtual, el Windows 7 32 bits, en donde tengo instalado el antivirus versión 5 de Zed en su versión normal. Bueno, si presionamos F5 nos vamos a la configuración avanzada y en la parte de actualización hacemos clic y notarán que en esta parte donde dice servidor de actualización se encuentra desactivada. No nos permite hacer el cambio para poder redirigirlo a nuestro disco local y poder actualizar nuestro antivirus con el pack de actualización. En la versión 4 esto estaba activo y podíamos nosotros cambiar la ruta de actualización, pero en la versión 5 está bloqueado por lo que no nos permite hacer el cambio. Solamente nos permite actualizarlo a través del internet y utilizando lo que son las licencias. Pero ahora te voy a enseñar cómo activar esto, por ejemplo yo tengo acá en mi equipo instalado el antivirus S32 Smart Security para 64 bits y si hacemos el mismo paso, F5, nos vamos a actualización y aquí como podrán ver está activado ya la opción del servidor de actualización. Entonces vamos a hacer esta activación en el antivirus que le falta hacer esto. Si tú tienes este problema, pues este tutorial te va a ayudar bastante. Lo primero que tenemos que hacer para activar las actualizaciones es descargarnos un archivo, un archivo de registro que voy a colocar el link en la página para que tú te puedas bajar. Por ejemplo acá yo tengo, es este archivo que vamos a necesitar para activar los servidores de actualización. Es un archivo de registro que simplemente tú ejecutas y ya va a ser el resultado. Tenemos el pack de actualizaciones con la fecha de actualización y el antivirus por si quieren instalarlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es reiniciar el equipo. Tenemos que reiniciar nuestro equipo en modo seguro. Si activamos en estos momentos por decir este registro, si lo ejecutamos, nos va a dar un error. Nos dice que no se puede agregar el registro. Eso es debido a que el antivirus está funcionando y debemos hacer que no funcione o no se cargue al iniciar el sistema. Entonces para esto vamos a reiniciar nuestro equipo y al momento de iniciar el equipo presionamos la tecla F8 para ingresar al menú de opciones que nos da Windows. Ok, yo ahí presioné por ejemplo la opción y me sale una pantalla negra con opciones. Tenemos muchas opciones, pero nosotros vamos a optar por el modo seguro. Así que seleccionamos el modo seguro y presionamos Enter. Cuando iniciamos nuestro equipo en modo seguro, solamente se cargan las funciones básicas del sistema. No se cargan así algunos programas, por ejemplo, algunos controladores o efectos visuales también del sistema no se cargan. Y eso es lo que queremos. Queremos que el antivirus no se inicie para poder aplicar el parche o este fix de este archivo que ustedes van a utilizar para poder activar. Esta solamente lo hacemos cuando vamos a activar. Una vez que está activo, simplemente volvemos a reiniciar el equipo y lo iniciamos en modo normal. Y ahí vamos a notar que ya se ha hecho el cambio. Así que esperamos mientras se cargan los archivos del sistema. Recordarte también que puedes encontrar las actualizaciones en el sitio web de www.arielmax.com.ar Aquí vas a encontrar actualizaciones y también vas a encontrar el parche que te va a servir para que puedas activar los servidores de actualización del antivirus. Ok, ya inició nuestro sistema. Notamos que la calidad es muy básica. Eso es porque estamos en modo seguro. Bueno, vamos a notar que no está el antivirus. Ningún otro programa está activo o está iniciado. Vamos a ir entonces ya a activarlo. Vamos a hacerlo sencillo. Simplemente vamos donde tenemos el archivo. Aquí el Active Server Update Not. Simplemente le damos doble clic. Ejecutar. Dice que si desea continuar, damos en Sí. Las claves. Aceptar. Y con eso es suficiente. Con esto ya hemos activado los servidores de actualización del antivirus. Este archivo es válido para todas las versiones del 5. Puede ser para el normal, para el business, para el smart security, tanto de 32 bits como de 64 bits. Bueno, ahora nos toca reiniciar el equipo. Lo reiniciamos. Y ahora ya no apretamos lo que es F8. O sea, iniciamos normalmente nuestro sistema. Recuerda que estas aplicaciones que estamos haciendo es para que tú puedas actualizar tu antivirus de forma offline, ¿no? O sea, sin internet, a través de nuestro paquete de actualización que lo puedes llevar en tu memoria USB y puedes instalar en cualquier otro equipo. Si tienes las otras versiones de no 32, como el 4 o el 3, no tienes que hacer este paso, ¿no? Porque ya vienen activados por defecto. Solamente la versión 5 es la que no tiene activo o está bloqueada esta opción para que, bueno, tú compres la licencia y actualices por internet. Pero a veces eso no es posible. Ok. Ya inició nuestro sistema. Vamos a verificar. Entramos al antivirus. Ok. Nos hacemos... Apretamos la tecla F5 para ingresar a las opciones avanzadas. Nos vamos a actualización. Actualización. Y efectivamente nuestro parche hizo su efecto. Ya podemos modificar nuestro servidor de actualización. Y vamos a modificar de la siguiente forma. Vamos a editar. Aquí escribimos C, dos puntos, la barra invertida, que lo puedes sacar con Alt 92. Update. Otra vez Alt 92. Agregamos. Seleccionamos. Y aceptamos. Ok. Ya cambiamos la ruta entonces de actualización. Ahora, esto solo hacemos una vez nada más, porque ya queda grabada en la memoria. Entonces, aceptamos. Cerramos el antivirus. Y vamos a instalar el paquete de actualizaciones que también nos descargamos. Bueno, voy a instalar este paquete que es del 30 del 12 del 2012. Este es el más reciente que tengo. Damos en sí, siguiente, 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 sí, instalamos. Tal vez ustedes van a tener otro tipo de instalador, pero es el mismo paso. Ok. Ya instalamos las actualizaciones. Ahora nos dirigimos al antivirus. Lo abrimos. Vamos a la opción actualización. Y hacemos clic en actualizar la base de datos de firmas de virus. Como ya direccionamos la ruta, el antivirus va a actualizar directamente desde el pack que acabamos de instalar. De esta forma podemos actualizar nuestros antivirus de forma periódica para que tu equipo esté siempre seguro sobre los ataques de los virus. Ok. Ya instaló, ya actualizó. Nos sale el mensaje, la versión de la firma, todo. Una vez hecho esto, cerramos. Desinstalamos las actualizaciones porque ya la agregó a su base de datos. Entonces ya no son necesarias. Ok. Es tan sencillo lo que hicimos. Si con esto no te quedó claro, por supuesto, puedes preguntar en los comentarios y yo te voy a responder. Bueno amigos, eso es todo en cuanto a este tutorial. Nos vemos. Nos vemos.